Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, hola. ¡Suscríbete! Esta la cartera la pedí en Teddy Blake y este modelo se llama Rachel y es el número 12. Les voy a dejar la página allí debajo. Esta cartera me gusta mucho porque realmente cabe de todo. Lo único que no me gusta es como que no tiene bolsillos aquí delante, no sé, para entrar la llave. Solamente tiene ese bolsillo ahí adentro y tiene dos pequeñitos aquí como para el teléfono. La razón por la que yo pedí esta cartera tan grande es porque la idea es de que mi computadora quepa aquí adentro y realmente la tengo aquí afuera, la estaba usando y se supone que este video tiene que ser lo más real posible, así que simplemente quería decirles por qué tengo una cartera tan grande pero la computadora en ese momento no estaba ahí adentro. La voy a poner ahí, ojalá no se caiga y vamos a empezar a mostrarles todo lo que yo llevo aquí adentro. Y les voy a contar algo. Hace un tiempo yo fui a darme un masaje de relajación y la muchacha que me estaba dando el masaje me preguntó que si yo usaba como que carteras o mochilas muy pesadas y yo dije, sí, soy culpable porque realmente van a ver todo lo que yo llevo conmigo. Y bueno, pues empecemos. Lo primero que tengo conmigo es mi agenda y esta es la del 2018 ya porque esas agendas empiezan como que unos meses antes, no sé. Y aquí adentro tengo una libretita. Cuando tengo una cartera pequeña siempre solamente ando con esto, pero como en esta cabe la agenda pues vamos a abusar de Rachel y de su espalda y vamos a entrar todo lo que quepa. Dentro de mi cartera también tengo el cargador del teléfono y señores, esto pesa un mundo. Esto casi nunca yo lo llevo conmigo si voy a lugares como que cerca. Cuando salgo para lugares que sé que mi teléfono se puede descargar, que voy a durar mucho, pues sí me lo llevo porque es que esto pesa demasiado. Otra cosa que tengo cuando ando como que en eso del trabajo que tengo que editar un poquito fuera y cosas así es esta bolsita. Yo antes tenía una bolsa solamente para la computadora, bueno pues la tengo todavía, pero decidí como que entré las cosas importantes aquí porque como que es más fácil. Aquí tengo un disco duro, esto lo acabo de comprar, no tengo mucho utilizándolo y bueno pues mi disco duro, los audífonos de la computadora porque saben que el del iPhone y la computadora no son compatibles, un resaltador, un lapicero y el adaptador para USB de la computadora. Obviamente dentro de mi cartera también tengo una cosmetiquera y esta me encanta, esta yo la compré en Forever 21 y me gusta porque es como que el tamaño perfecto. Había tenido otras que eran o muy grandes o muy pequeñas, pero siento que esta está perfecta para mí. Aquí adentro tengo mis polvos compactos, un bronceador, este es de Tarte, el Benetín, esto nunca, nunca, nunca se queda y para acompañar al Benetín, señores, yo soy fanática de este tipo de labiales. Aquí en mi país le dicen a prueba de beso porque realmente esto es a prueba de todo. Esto lo que da es como un colorcito súper natural en los labios y es súper súper barato. Este me costó como que 25 pesos, esos son como 50 centavos más o menos. Y aparte de eso tengo un labial mate nude y tengo una brochita para los polvos, un mini perfume que me vino en la cajita de Sephora y por último un hidratante para los labios. Aparte de eso no tengo más nada, saqué mucho maquillaje porque realmente tenía demasiadas cosas en mi cartera, y eso era un abuso. Y aquí tengo el recibo del agua de este mes para que no me la corten. Ustedes saben que a mí me han cortado el agua varias veces porque siempre se me olvida pagarla. Así que yo decidí entrar en la cartera, desde que llega siempre lo pongo ahí, para cuando esté en la calle, no sé, y me acuerde, pues pagarlo y así no me corten el agua. Porque un día me cortaron el agua y duré tres días sin agua. O sea, no se imaginan todo el trabajo que yo pasé. Aparte de eso tengo facturas del supermercado, más facturas, los audífonos del teléfono, tengo icebreaker. Esto me gusta muchísimo. Yo no los había probado, los azules. Siempre probaba de los de sandía. Y los azules me encantan porque te dejan como la boca fresquecita. Tengo chicles. Señores, siempre yo tengo que tener chicles. Tengo que tener algo en la cartera que yo pueda comer porque yo duro mucho tiempo en la calle. Un lapicero, pero este es como si fuera una ferpa. Este me gusta mucho. Las llaves de mi casa. Este llavero lo compré en Amazon. Y también este es la marca de Bandu. Yo no sé si dice Bandu o Bandu. Es como Band.do. Así que no sé. Yo soy súper, súper fan de esta marca. Aunque las cosas de esto no son tan... Bueno, no son cara a cara, pero realmente no son tampoco tan baratas. Y aquí tengo las llaves de mi vehículo. Y este llavero me encanta. Esto me lo regalaron. También tengo unos lentes en un estuche de Ray-Ban. Pero realmente estos lentes son de Italia Independent. Así que yo los entré aquí para que estén más protegidos. Y los tengo ahí como que para usarlo una vez al año. A mí casi no me gusta utilizar lentes. Yo no sé si soy yo solamente que me pasa eso. Pero cuando me pongo lentes yo me siento como mareada. Yo no sé si eso es normal. O yo soy una anormal de la vida. Pero cuando yo me pongo lentes es como que yo no sé ni siquiera caminar bien. O sea, por rato sí. Pero después de un rato yo me desespero y tengo que quitarme los lentes. Y la verdad yo he intentado acostumbrarme. Porque uno se ve súper cool cuando anda con unos lentes así como que grandes. No sé. Y uno se ve como fashion. Pero la verdad yo no puedo. No he podido y no podré. Y tengo gomitas, señores. Yo soy una maniática de eso. Miren. Una, dos, tres y cuatro. O sea, yo ando con todas estas gomitas siempre. Mi portamoneda es este. Este creo que es de Aldo. Creo que es. Y así se ve por dentro. Un desastre total. Miren las tarjetas. O sea, la tarjeta anda metida en un bolsillo donde no van. Dinero en efectivo. Recibos. Tarjetas de crédito. Dinero menudo. Un dólar. ¿Ustedes han escuchado eso? Que tener un dólar en tu cartera es de buena suerte. O estos son solamente mitos. Díganme si ustedes creen en eso. Porque realmente yo no sé si eso es cierto o no es cierto. Yo simplemente lo tengo ahí porque mi abuela siempre dice que eso es cierto. Y bueno, pues yo a ella le creo. Y por último, mi teléfono. Ahora les voy a mostrar la cartera por dentro. Miren, es como una cosa así, como un cajón. O sea, eso no tiene mucho bolsillo, no tiene mucho nada. O sea, está eco, hace cuando yo hablo cerca. Y lo que más me gusta es que tiene eso. Yo les he dicho siempre que las carteras que no tienen eso no son para mí. Porque casi siempre yo tengo muchas cosas en las manos. Y para mí es de suma importancia que siempre tengan eso para colgármela. Entonces como que poder manejarme mejor. Y siempre tengo aquí adentro como que una toalla sanitaria por el periodo. Uno nunca sabe cuándo le llegue. Pero realmente no sé por qué no está ahí adentro. Y los bolsillos que les decía al principio son estos dos. Son como para el teléfono. Ah, miren, tienen algo aquí. Esto es... ¿Qué es esto? Ah, bueno. Es una tarjeta de la marca. Me imagino que una tarjeta de garantía. No sé. No sé qué. Pero esta cartera huele muchísimo como a piel. Y la verdad es de muy, muy buena calidad. Yo se las recomiendo mucho. Lo que más me gusta de esta cartera, miren. Es que como que medio se transforma. O sea, puedes entrarle eso y subirle el zipper. Y ya es una cartera como que más pequeña. Entonces, eso me gusta mucho de la cartera. Tiene estas cositas de aquí abajo. Creo que todas las carteras siempre tienen eso. Pero quería mencionarlo. Y bueno, así se ve la cartera. Y básicamente es eso. Pero a mí me gusta más utilizarla así. Siento que se ve más lindo. Aparte de que cabe un mundo ahí adentro. Y bueno, señores. Esto ha sido todo por este video. Que realmente, no sé. Ustedes me lo pidieron muchísimo. Y yo estoy aquí para complacerlos. Pero no se pueden ir. Porque hoy vamos a ver quién fue el stalkeado de esta semana. Así que vamos a buscar a alguien que haya comentado el último video. Recuerden que yo les dije que comenten siempre su usuario de Instagram en los videos. Porque voy a estar escogiendo a una persona. Y vamos a entrar a su Instagram. Le vamos a comentar. Le vamos a dar like. Y vamos a hacer todo eso. Así que entren, entren. La primera persona que yo encuentre. Esa va a ser la que voy a entrar. Isa rayita bajo SO1. Ella se llama Isabel Sosa. Y me gusta mucho, mucho su Instagram. Porque se trata como que de la naturaleza. Y sus fotos están muy lindas. Miren que foto tan artística. O sea, me encanta. Quiero hacerme una foto así. Le voy a dar like a sus fotos. Le voy a comentar sus fotos. O sea, esta foto me encanta. Ella se ve bellísima. Me gusta mucho. O sea, Isa tiene un cuerpazo. Le voy a comentar ahora que qué bella. Y le voy a poner unicornios, estrellas. Y le voy a dar like a muchas, muchas de sus fotos. Me gusta su perrito. Le voy a dar like a todas sus fotos. Y Isa, me encanta tu Instagram. Y bueno, señores. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dejarme un comentario allí debajo. Con tu usuario de Instagram. Para que tú seas el próximo estolqueado de la semana. Y nos vemos en la próxima. Suscríbanse y regálenle un like a este video. Los quiero mucho. Bye.